Asegurando objetivo alfa. Charlie asegurado. Enemigo asegurando bravo. Estamos perdiendo Charlie. Saludos, gusano. El enemigo capturó dos objetivos. Hay que quitarse. Asegurando objetivo alfa. Estoy viviendo. El enemigo tiene todos los objetivos. Recuperemos las armas. Estamos tomando bravo. No me dismalse. Estamos tomando alfa. Arquito aliado desplegado. Alfa asegurado. Asegurando objetivo bravo. Granada lanzada. Tu haber avanzado aliado en el tiempo. Asegurando objetivo. Con Charlie. Enemigo tomando alfa. Bravo, bravo. Tenemos todos los objetivos. Que es el mismo alfa. ¡Asegurando objetivo! ¡Asegurando objetivo!